No pasa nada, tranquila. Por favor, tenemos que irnos. Yo me recargo. Zabas. ¿Qué estás haciendo, primo? Voy a terminar con esta infamia. Zabas. ¿Cómo están, chicos? Ali. ¿Por qué no van a Zapanka? Tu padre no los buscará y estarán bien. Vayan. Gracias. Yo sabía que eras una buena madre. Hola, Gunez. Háblame, los chicos están conmigo, no te preocupes. ¿Son mis hermanas? ¿Estás bien, Ahmed? Sí, están bien, relájate. No tienes por qué preocuparte. ¿Puedes poner alguna al teléfono? Quiero hablar con ellas. No les llames la atención. Sé que rebasaron los límites, pero sus intenciones son buenas. Ya verán lo que son las buenas intenciones. Tranquila. Ahmed, ¿puedes pasarle el teléfono, por ejemplo, a Selene? Quiere decirles algo su madre. Yo no quiero hablar con ella. Dáselo a Nazli. Tiene mayor resistencia a los regaños. Ni yo. Oye, ¿qué te parece si no hablas con ellas ahora? Llegaremos en dos horas, así que... ¿Colgo? ¿Se encuentran bien? Sí, están bien, pero no lo estarán cuando lleguen a casa. Buenos días. Siento mucho haber interrumpido. Gunes, ¿crees que podamos hablar en privado? Ah, Peri, ve a tu habitación y sigue durmiendo. ¿Cómo sigue tu pie? Bien. Ahmed está con los chicos, vienen en camino. Lo sé, él también me llamó. Yo, Gunes, quiero pedirte un favor. Si vas a pedirme que no me enoje con las chicas... No, no, esa es tu decisión. Yo te iba a pedir que lo que pasó con Sevilá y lo mantuvieras únicamente entre nosotras. No pensaba decirle a Haluk nada de lo que sucedió. No te preocupes. Te agradezco que lo entiendas. No debo interrumpirte más, debes descansar. Oye, Rana, ¿cómo fue que Ahmed los encontró? Pues, Ahmed y Zabá son muy cercanos. Zabá seguramente lo llamó. ¿Sabe por qué Haluk estaba tan enojado? Es la primera vez que lo veo así. Se fue sin decir nada, sin voltear a verme, y él fue muy grosero contigo. ¿Hay algo que yo no sepa? ¿Tú sabes algo al respecto? No, no. No sé dónde está ahora. Solo se fue. No me contesta el teléfono. Y la verdad, no tengo idea de por qué está tan enojado últimamente. Yo le preguntaré lo mismo si llama. ¿Crees que te va a preocuparme? ¿Por quién? ¿Por Haluk? Sí, por Haluk. Y por mí también. No, no te preocupes. Ahora descansa. Nos veremos después. Bueno, muchachos, es hora de despedirse. Puse algunas de tus pertenencias en el auto. Tú lo conducirás e irás al estudio y pasarás ahí la noche. ¿De acuerdo? Pero ahora, tío, tú también tendrás problemas. No te preocupes por eso. Yo estaré bien. Haré lo que sea necesario. Irás allá y te quedarás ahí. Ya veremos qué pasa después. ¿Está bien? De acuerdo. Siento mucho lo que va a sucederte por esto. Primo, por un año te he ignorado. Estoy listo para lo que sea, ¿ok? ¿Ok? Hasta pronto. Por favor, cuídala. Ella estará muy bien. Me agrada mucho que hayas llegado a mi vida. Ven, acércate. Ven, ven. Ya fue suficiente. No me gustan las despedidas. Cuídate mucho. Ella es así. No olvidaré lo que hicieron por mí. Tengo que irme. Tengo que irme. ¿Qué tal, señor? Bienvenido. Haluk, ¿dónde has estado? ¿Qué te pasó? Me caí bajando la escalera. ¿Es fractura? No, es nada. Estaré bien. ¿Dónde estabas? ¿Te encuentras bien? ¿Estás usando esto? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo puedes decir que no fue nada? Te digo que no es nada importante. ¿Dónde estabas? Ah, fui a buscar a los chicos. ¿Fuiste a buscarlos? Ahmet viene en camino con ellos. ¿Ahmet? Así es, Ahmet. Si hubieras contestado, te habríamos avisado. ¿Ali y Zabas estaban también? No lo sé, Haluk. Debiste primero preguntar cómo estaban. ¿Dónde estaban? Haluk, ¿qué te sucede? ¿Qué? Yo solo estoy preocupado por ellas. Dices estar preocupado y distingo la preocupación de la ira. Está bien, sí. Estoy un poco molesto, pero ¿tú no piensas regañar a esas niñas? Sí las regañaremos, pero como sus padres, no como sus amigos. ¿A qué te refieres? Haluk, ¿qué no te has dado cuenta? ¿No ves lo que hiciste? No actúas con normalidad. Atacas a quien sea sin justificación. Saliste de la casa sin decir una sola palabra y sin verme a la cara. Yo no quería que encontraras a los chicos mientras estuvieras enfadado. Tal vez tengas razón y hayas reaccionado mal ante este asunto. Lo siento mucho. Por favor, te pido que controles tus impulsos. Cuando ellos lleguen a casa, sin importar lo que haya pasado, nos sentaremos a platicarlo. Y no le reclames nada a tu hermano. ¿Es un ultimátum, Gunes? Definitivamente. No me agrada tu actitud. Pues a mí tampoco me gusta tu actitud. Muy bien.